minutos de amor con jj evangelizando confía amor por el mundo entero oración del rey genachelli de la noche santísima maría encomendamos esta noche ante ti a través de la oración del rey genachelli pidiéndote protección pidiendo que intercede a santa cristo para que haya en nosotros sanación y liberación para que haya protección para que sea reinando el bien en cada uno de nuestros corazones reina del cielo alégrate aleluya porque el señor a quien has merecido llevar aleluya dios te salve maría llenares de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén ha resucitado según su palabra aleluya ruega el señor por nosotros aleluya dios te salve maría llenares de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén gózate y alégrate virgen maría aleluya porque verdaderamente ha resucitado el señor aleluya dios te salve maría llenares de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de cristo nuestro señor amén oremos o dios que por la resurrección de tu hijo nuestro señor jesucristo has llenado el mundo de alegría con senos por intercesión de su madre la santísima virgen maría llegar a alcanzar los gozos eternos por cristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios los bendiga nos vemos en las próximas transmisiones que hacen tu canal felices pascuas